Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario En la costa ecuatoriana Nos encontramos con cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana en el recinto ferial De la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos Pero vamos a conversar Con una ganadera de mi país Yo diría que Que en su sangre lleva esto de lo que es ganadería Se trata de la señora Jenny Chica de Quirola Ella a su vez es vicepresidenta de la Asociación de Ganaderos De aquí de Litoral y Galápagos Y a su vez ostenta El título de Máster en Administración de Empresas Doña Jenny con cariño porque nos conocemos muchos años En realidad eso de quemarse las pestañas estudiando Yo diría este es el reflejo Porque aquí están los resultados Trabajábamos con genética anteriormente Pero al momento esto ha mejorado notablemente Yo diría gracias a Dios Y gracias a esta mujer Y a esas hijas que la acompañan En este trabajo Bueno sí, muchas gracias primero por la entrevista Por estar aquí con nosotros Compartiendo lo que tenemos el día de hoy Efectivamente Todo sacrificio Todo esfuerzo siempre tiene su recompensa Yo digo que el secreto de ser exitoso Es ser disciplinado Es tener pasión Y nosotras definitivamente Mis dos hijas y yo Tenemos pasión Pasión por la ganadería Pasión por la agricultura Amamos los animales Amamos la tierra Y por eso es que estamos aquí trabajando Amando muy fuertemente Y gracias a Dios Hoy día podemos presentar con ustedes Unos animales excelentes De mucha élite Y eso lo pongo a disposición de ustedes Visítenos Estamos en la Hacienda La Paz Ubicado en el kilómetro 20 De la Vía del Triunfo Bucay Donde los esperamos Para que vean lo que nosotros tenemos Yo tengo Braman Gris Tengo Braman Rojo Tengo Nelore Y tengo Brangus Vendemos tantos de tete Como animales para desarrollo En este año también Adjuntamos a nuestro currículo Por así decirlo Los machos que vendemos Para reproductores Los entregamos con certificado androgénico Para que sepan que son animales probados Y la gente los compre con confianza Y sepa que está comprando un animal funcional Que va a reproducirse Y lo hemos agregado ahora Porque es súper importante De darle confianza Y esa apertura a la gente Aunque debo decirle Que nunca hemos tenido ningún reclamo Por machos que vendamos Pero en todo caso Lo agregué Como para generar confianza ¿No? Y también Es una forma de trabajar Porque es súper importante Que no solamente Nuestra ganadería Sino todas las ganaderías Del Ecuador Vendan sus animales Con estos certificados Y bueno Pues hay que comenzarlo a hacer ¿No? Tiene un pequeño costo Que yo diría Está agregando algo Pero más que eso Agrega valor Al producto Que uno está vendiendo Y la idea En mi ganadería Es esa Es vender Animales probados Es vender Animales con excelentes Caracterizaciones raciales Y animales que sean funcionales Y que sirvan Para mejorar La ganadería En nuestro país Que sirvan Para repoblamiento De nuestra ganadería Doña Jenny La explotación ganadera En mi país Como que se está disminuyendo Un poquito Pero yo estoy viendo Que el desarrollo Aquí en la costa Es más fuerte Que en la sierra Tuvimos la oportunidad De estar en la sierra Viendo en la asociación Holstein Lo que es ganadería de leche Pero aquí vemos Ganadería de carne Y estamos viendo El impulso Que están dando ustedes Para esta ganadería De carne ¿Cómo se ha conseguido Todo esto? Bueno, efectivamente En los últimos Tres años Diría yo La ganadería en general En el Ecuador Tuvo un decremento Bastante importante Habían como unos Cinco millones Cuatrocientos mil animales Y ahora Tenemos cuatro millones Trescientos La situación ha sido Un poco compleja Han sido varios Los escenarios Que han permitido Que se de esta disminución Primero, pues definitivamente Ecuador dejó De ser competitivo Al lado de nuestros vecinos Perú y Colombia Que obviamente Tienen moneda propia Es muy difícil competir Y luego pues también Ha habido mucho El tema del avigiato Los productos subieron mucho El costo de la mano de obra Y el costo de todos los insumos Se convirtieron en muy caros Eso hizo que mucha gente Se retire de la ganadería Y cambie sus suelos Que eran para potreros Por productos agrícolas Que probablemente Tengan un mejor rendimiento Pero en todo caso Efectivamente Aquí en la costa Donde se maneja Básicamente ganadería De carne Por el tema Del clima Y todo La gente está Trabajando muy fuertemente Lo puedo decir Como vicepresidenta De la Asociación De Ganaderos Del Litoral y Galápagos Y presidenta De la Comisión Técnica De que la asociación Le ha dado mucho impulso A esto Estamos tratando De colaborar De apoyarnos Y de apoyar Al sector ganadero Con todo lo que es La parte técnica Para que ellos puedan Tener mejores rendimientos En su ganadería Nosotros queremos Tener una ganadería Sustentable Una ganadería sostenible Y esto solamente Se consigue Optimizando los recursos Que ya tenemos Dicen que todo lo que Entra por la boca Del animal Se refleja aquí En este En esta genética Del animal ¿Qué hay de verdad En todo esto? Bueno Definitivamente Sí La parte nutritiva Es una de las partes Más importantes Que conforma La estructura De un animal O la estructura De una ganadería Obviamente Tiene mucho que ver La genética Pero también El tema de la nutrición Es básico Y obviamente También un plan sanitario Muy bien manejado Y muy bien llevado Por eso nosotros A estos animales De feria Los confinamos Y se los suplementa Dándole silo de maíz El silo de maíz Desde este año Nosotros lo comenzamos A hacer en nuestra hacienda Para tener la seguridad Y la certeza De que estamos dando Un buen producto A nuestros animales Y de que podemos Obtener un buen rendimiento Por eso también La hacienda Ahora está produciendo Silo para la venta Y hemos decidido Vender el silo Así que invitamos Y pongo las órdenes De todos los ganaderos Nuestro silo Es un silo de maíz Producido en la hacienda Los invito A que lo conozcan A que lo utilicen Y aquí pues está el resultado Con nuestros animales Doña Jenny La persona que ha comprado Ya aquí y ahora En esta feria Estos animales Que son de primera Ustedes les dan Cierta asistencia técnica Cierto asesoramiento Para que el animalito Vaya en buenas condiciones Y a su vez Lo visitan en hacienda Bueno En esta feria Hemos vendido Para la provincia De loro Para el sector De arenillas Y también hemos vendido Para el sector De balsar Cuando la gente Nos solicita Nosotros si lo hacemos E igualmente Le intruimos Le damos un protocolo De como venimos Tratando los animales Y este Si ellos quieren Que los visite De hecho Si lo hemos hecho Nos han pedido asistencia Y también nosotros Lo hacemos Y con mucho gusto Porque también Estamos garantizando Que estamos entregando Una buena genética Porque la situación Es de que si usted Se lleva un buen animal Pero no le da el buen manejo Entonces pues Normalmente la gente dice Ah el animal fue malo No, no es así Esto es un complemento De hecho En el año anterior Que también vendimos animales Hemos visitado las haciendas Siempre estamos Al lado de nuestro cliente Porque la idea es Ganar y ganar ¿No? Además nosotros ahora También agregamos Y damos Un certificado De una prueba Androgénica Para que la gente Sepa lo que se está llevando Y sepa pues Que se está llevando Un macho bueno Que le va a servir Para mejoramiento genético Para repoblación Etcétera Doña Jenny La dirección exacta De la hacienda Nosotros estamos Ubicados en el kilómetro 20 De la vía El Triunfo Bucay Y es Hacienda La Paz Estamos a las órdenes ¿Los teléfonos? Los teléfonos son El 238-3825 O el 238-6897 Con mucho gusto Contáctenos Y venga Y visítenos Para que vea La calidad de animales Tenemos La calidad de silo Que estamos entregando También aprovecho Y quiero invitarlos Y decirles Que en el mes de abril Vamos a hacer un remate De animales De nosotros De la hacienda Animales de élite Este remate Lo vamos a hacer Porque la hacienda La Paz El próximo año Cumple 50 años De propiedad De Estuardo Quirola Nosotras Mis dos hijas Y yo Que hemos continuado Con el negocio Queremos compartir La genética que tenemos Y también Queremos festejar Porque 50 años En manos De una familia Y normalmente Aquí en el Ecuador Y en Latinoamérica La gente tiene la idea Que en agricultura Y en ganadería Deben ser hombres Los que están Y no Aquí somos mujeres Mujeres con mucha fe Mujeres que amamos Nuestros hijos Mujeres que creemos En la tierra Y mujeres exitosas Y continuamos Trabajando Y mientras Dios nos permita Continuaremos aquí trabajando Gracias doña Jenny Felicitaciones Gracias ¿Me da cuenta? Gracias Gracias amigos Por estar con Ecuador Agropecuario En esta mañana Vamos a conversar Con uno de los ejecutivos Que tiene mi país Y que está sacando adelante Lo que es agricultura Se trata Del señor ingeniero agrónomo Alfonso Rollero Pareja Él es Especialista En manejo De crisis Y comunicación Política Es un estratega Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario De acuerdo Con los datos De la FAO La desnutrición infantil Es grande A nivel mundial Y nosotros En mi país También La famosa Economía circular Que no existan Desperdicios De agricultura Que esos desperdicios De agricultura Se los puedan aprovechar Por ejemplo En Argentina Acabo de hacer hoy día Una entrevista A uno de los ejecutivos De una empresa grande En Argentina Decía Judy En mi país Los desechos De la agricultura Se están entregando A los municipios Y los municipios A su vez Entregan A las asistencias sociales Que es para la niñez ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Esta juventud ¿Qué va a ser? Primero Muy buenos días Muchas gracias Por su entrevista Un saludo a todos Sus televidentes Me alegro Poder verla continuamente En el aire Para nosotros No solamente Recordar Qué bonito estaba La agricultura Antes Sino cuánto tiempo Hemos perdido Para cambiarla Bueno Gracias por lo de joven También me pone En un buen papel Y también En un buen compromiso Porque finalmente Somos los que hemos Tenido una capacitación Para poder estar Hoy por hoy No en la parte Política En la comunicación Que si bien es cierto Es mi Mi rama de acción Actualmente Pero la agricultura Siempre está inmersa En la política Es más A través de una buena Política agrícola O agropecuaria Tenemos que comenzar A meter estos conceptos Introducir estos conceptos Tan importantes En Ecuador Y poner esta vez Nombres coloquiales Esta vez no es Economía circular Para Ecuador Sino es aprovechamiento De todos los recursos Agropecuarios De este país Y alimenticios De este país Los restaurantes También tendrán que ser Parte de estos servicios Los supermercados Las estaciones de servicios Los mercados Los centros Donde se vendan alimentos Ferias Y demás Tienen que ser parte De un nuevo movimiento De un movimiento Que sepa que existe hambre Que hay necesidad En todo sentido Hay necesidad económica Y obviamente Pues la necesidad De tener productos de calidad Si usted lo quiere ponerle También en ese espectro Pero por supuesto Que estos nuevos conceptos De aprovechamiento De recursos De reciclajes Y de esta economía circular Que usted bien habla No es una cosa nueva Finalmente Pues esto Nuestros ancestros Lo han venido trabajando De una u otra forma A su forma Y a su necesidad En el momento Que para poner en práctica Estos conceptos nuevos Estos enunciados nuevos Nuevos para Para digamos En términos nuevos Yo pensaría Hacer De decirle dos cosas Muy rápidamente Para que esto tenga efecto En nuestro país No debe ser una ley Una ley Propuesta en asamblea Debe ser una ley Propuesta por nosotros mismos Es decir Que sea una decisión Porque finalmente Todo nace de la voluntad Y esto Y aquí quiero profundizar Un poco sobre la voluntad El tema de la economía circular Per se Finalmente le dice a usted Que todo es aprovechable Que usted puede tener Un rédito En cada uno de los espectros O espacios Desde la La siembra de su cultivo Cómo aprovechar Los desechos Que uno Después que usted Ha cosechado Los desechos vegetales Por supuesto En el campo Usted lo puede aprovechar Para incorporarlos Como materia orgánica Eso es una forma También de aprovechar Nuestros recursos Poder utilizar muy bien El suelo también Cómo utilizar mejor Los fertilizantes Los agroquímicos Cómo usar también Los componentes ecológicos O orgánicos Si usted lo quiere poner También en el lado De los orgánicos Pero ya hacia el consumo De los productos Posterior a los que salgan Del campo Nosotros vemos Y yo veo Muchísimas Muchísimos ejemplos En países En países europeos Por ejemplo Que han sacado Normas Leyes Regulaciones Pero todo ha iniciado Con voluntad Porque usted puede llegar A la ley Norma Y ser controlado Regido Y supuestamente Puede ser penalizado Por no cumplir Si está esta Porque una vez que está En la ley Obviamente tiene esto Un reglamento Y esto tiene que cumplirse Pero si la voluntad País está Por ejemplo En poder saber Que de la leche Se desperdicia El 50% Del suero Nacional Y el suero No puede ser Comercializado Correctamente Pero el suero Es una gran fuente De caseína De caseína Que Obvio que usted me hablaba Es nutrición Directo a la avena Obviamente la leche También es un excelente Unimento Obviamente Pensaría yo Que hay que desarrollar Un mejor reglamento Para que la gente Puede entender Dónde están los campos De acción De cada una Pero las problemáticas País La problemática País Las problemáticas Cultivo Nos impide A veces Ver un poco más allá Hay un problema Sin duda En leche Hay un problema Sin duda En el tema suero En el sector lácteo Pero considero Que todo este sistema De aprovechamiento De productos Y también de recursos Es lo que usted Denomina economía circular Aprovecharlo todo En todos los espacios De una forma lógica Inteligente Y por supuesto Que sea permanente En el tiempo Porque finalmente Lo que uno no quiere Es carreras de caballo Para de burros Y eso es lo que uno Quiere evitar La agricultura Siempre comienza así Todo el mundo Se emociona por un cultivo Y termina sembrando Todo el mundo lo mismo Y no aprovechamos Ni la oportunidad Ni el espacio Para poder hacerlo En todo caso El mensaje Muy grande Sobre el tema Economía circular Y todos estos conceptos De aprovechamiento De recursos Es Existen tantos Buenos ejemplos Afuera No hay que inventar El agua tibia Ya están ejemplos Afuera Normativas Y de procesos Voluntarios De personeros Usted sabe Que existen Una cantidad De voluntarios A nivel mundo Preocupados Por la desnutrición Y también O las asociaciones Organizaciones en Ecuador Que son los llamados Tal vez Ser los mejores voceros De estos tipos De proyectos De programas No todo mensajero Es bueno Como le decía yo Antes de estar en la entrevista No todo mensajero Es bueno Para determinado mensaje Hay que buscar Los mejores mensajeros Y a su vez Hay que desarrollar Ideas nuevas Para que estas ideas nuevas Vayan apegadas Realmente A lo que buscamos Que es un mejor desarrollo De este país No solamente En aprovechamiento De los recursos Sino en valorar A los recursos Que tenemos Para poder aprovecharlos Pienso que ese debería ser El comienzo Para tener la voluntad De hacerlo El mensaje que daríamos Ya para concluir Esta entrevista A nuestros pequeñitos Agricultores A los que están empezando A los que tienen Esa ilusión De Sambramos ahora Pero ¿Qué me va a Voy a tener Más tarde con esto? Bueno El mensaje Es muy claro La agricultura Es símbolo De sacrificio Es símbolo De humildad Pero también Es símbolo De garra De esfuerzo Entonces decirle Al joven Muy claramente No va a ser fácil No es sencillo Ninguna profesión Es sencilla La agricultura No es sencilla Es muy injusta Pero nosotros Somos los llamados Los emprendedores Los innovadores Y los agricultores De antaño En mezclar La experiencia La juventud Para lograr No solamente Tener los conocimientos Ancestrales Que es importantísimo Volver a nuestras raíces Sino también ser Una agricultura De progreso Que piense en el futuro Que piense en las segundas Terceras Cuartas Quintas generaciones Después de nosotros Yo quisiera que mi hijo Fuese agrónomo Cuando ya tenga La capacidad de elegir Él tendrá que tomar La decisión Yo daré el mejor ejemplo De lo excelente Que es ser agricultor Y excelente en todo sentido Porque siento Que es la combinación Perfecta Porque uno está En contacto Con la tierra Uno está en contacto Con el ser humano Con los animales Y finalmente uno dice Esto es lo que yo deseo Mucha gente busca Ir a vacaciones A la naturaleza Y los agricultores Aquí estamos al lado Generalmente De naturaleza Porque Ecuador Es un país Mega diverso Y estamos claros Que ese es el ambiente Que nos rodea Ojalá que no solamente El concepto De economía circular Sea que hablemos No en el programa Sino en la vida agrícola General Y no solamente Animar a los jóvenes Que estén emprendiendo Sino que vuelvan al campo Y que se queden en el campo Porque finalmente La gente de la ciudad Terminará yendo Hacia el campo Porque allá está el progreso En la agricultura Está el progreso Estoy convencido De aquello No solo en empleos En viviendas Las ciudades agrícolas A la que vengan pronto Poder cuidar también En el tema ambiental En el tema Salud ocupacional Hay tantas cosas Nuevas por hacer Creo que hay muy pocas Cosas que inventar En esa área Lo que sí Creo que debemos Tener creatividad Para hacerlo coloquial Hacerlo ecuatoriano Tenemos muchas cosas Ejemplos afuera Que podemos ponerle El traje ecuatoriano Y hacerlo local Si nosotros tenemos También Un gran Una gran iniciativa Como ecuatoriano Entonces A apoyar el lema Que decía Así se puede Entonces vamos a eso Gracias Encantado Muchas gracias En esta mañana Con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica En la sierra ecuatoriana Esta es la provincia De Inbabura El sector Chaltura Conversamos con el señor Ingeniero Grónomo Que es representante De desarrollo Y tecnología Y en tomate De la empresa Sémines Y vamos a ver La variedad Del tomate Que es de Terey El señor Ingeniero es Leonardo Giraudo Bertic Señor Ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Este es otro Invernadero Pero estamos viendo Algo nuevo En este invernadero Que encontramos De novedad aquí Y cuáles son Las recomendaciones De parte suya En el aspecto Netamente técnico Bueno, a medida que vamos Recorriendo los diferentes Agricultores Y vamos notando Las diferentes Tecnologías Que fuimos aplicando Con Con la ayuda De Ecoaquímica Vamos notando que Se va expresando De diferente forma En base Digamos A las recomendaciones Y nosotros Específicamente Lo que recomendamos Es que Que tengan La misma ayuda Que nosotros les brindamos Que nos den Los agricultores Para que Que podamos tener Un cultivo exitoso Como el que estamos Viendo ahora Este es un agricultor Que se le está Llevando a cabo Un plan de nutrición Que es específico Para esta variedad Entonces nosotros hoy Estamos logrando Tener Esta variedad Con este tipo De cuajes De calibres De formatos Sin ningún Deformado Frutos con buenos cierres Firmeza Es como Debería estar Esta variedad De Terei En todas Las fincas De Ecuador Este es el éxito Que nosotros Quisiéramos lograr Digamos En 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 el país Esta es la primera fase Ingeniero La primera La primera etapa Digamos Como llaman ustedes El primer piso Perdón Estamos viendo Ya Con muchos cuajes De varios pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una de las características Fundamentales Digamos Que tiene la variedad Es que tiene Los pisos Muy cercanos Entonces cuando uno Llega al sexto Séptimo piso Y quisiera Ya despuntar La planta Ya el trabajador Está a la altura De la planta Entonces Es mucho más eficiente El trabajo Después Futuro de recolección El trabajo Mucho más fácil Mucho más fácil Exactamente Básicamente Este cultivo Está llegando Al séptimo Y octavo racimo Y está con una planta Con una nutrición Adecuada Para que pueda soportar Toda digamos Esta cantidad de fruta Con el calibre que tiene ¿Cómo conseguimos Todo esto Alvere? La recomendación Fundamental Es empezar Con una buena Implantación De cultivo Nosotros tenemos Que lograr Tener una buena raíz Una planta Una planta bien armada Nosotros le llamamos De esa forma Aquella que tiene Capacidad De sostener Muchos racimos O pisos Con frutos grandes Entonces La recomendación Fundamental Es que Empecemos Con buenas aplicaciones De fósforo Al principio Del cultivo Y que después Nos vayamos A tener Una Una nutrición Con nitrógeno Al principio Para que tenga Un poquito más De fuerza La planta Hacia el final ¿No? Y estos son Los resultados En general Estos son los resultados Que se están viendo Podemos ver otras plantas Podemos ver plantas Que están aquí enfrente Con los racimos Estos Acá Ahí Digamos En un esquema Convencional Digamos Y parejo Digamos De un lote Como los que vamos A empezar a hacer Ahora con este agricultor Uniformidad Va a haber Mucha uniformidad Así es Y a esto le sumamos Lo que nosotros Siempre Tratamos de inculcarle A los productores Es el tema Del rendimiento Final del cultivo No solamente El rendimiento Que uno ve acá En los primeros pisos Sino todos los pisos Y el stand De plantas Hacia el final Y básicamente El aporte Que nosotros Le hacemos Con esta variedad No solamente A las necesidades Del productor En la comercialización En base solamente Al fruto Sino la resistencia Que nosotros Le podemos Que le incorporamos Con esto Para que el stand De plantas Al final Llegue A lo máximo posible Eso lo traduce En rendimiento Ahora que recomienda A usted Si ya estamos En un séptimo Y casi un octavo Piso Que recomienda A usted En esto En este estado De la planta Bueno Ahora empieza Una nutrición Un poquito más fuerte Digamos Para sostener Si quiero llegar Al octavo Noveno Décimo Racimo Ahí ya empezamos Con concentraciones Un poco más fuertes Digamos De potasio Con relaciones Más importantes Que con nitrógeno Así que con eso La planta No va a tener Ningún problema Llegamos Llegamos Para que tenga Frutos grandes Lo que sí Si ya de entrada Uno está pensando En que Quiere lograr Tener siete Ocho Nueve O diez Racimos La recomendación Es siempre El pinzado Digamos El capado De la planta Para que Toda la fruta Que nosotros Estamos teniendo Se descargue Y el brote Es el que me va A llevar A que tenga Tres o cuatro Racimos más Como si fuera Una planta nueva En este caso ¿Cuál sería El pinzado El pinzado Sería El corte Por arriba Del racimo Dejándole Dos o tres Hojas Lo podemos hacer Lo despuntamos Entonces Acá la planta No va a seguir Creciendo Va a seguir Creciendo El brote Que está Por debajo Del racimo Entonces Esto se me va A convertir En una nueva Planta Va a tomar Un descanso La planta Va a empezar A engordar Toda la fruta De abajo Va a empezar A cosechar Y mientras tanto Va a crecer Para que esos Tres o cuatro racimos Sean iguales A los de abajo ¿Pero cómo identificamos? ¿Cómo identificamos Ese pinzado Que usted dice? Hay que hacerlo Contando los pisos Que yo tengo Normalmente Si yo tengo Si yo pienso Que voy a hacer Ocho o nueve Pisos Cuento Primer piso Segundo piso Tercer piso Cuarto piso Quinto piso El sexto Ya lo pinzo Ya Y ahí espero Para que después Tenga tres o cuatro pisos más Eso es simple ¿Qué más nos puede decir De esta plantación? Está a la vista Mucho más no hay que decir Muy lindo La verdad Espectacular ¿Cómo ve en este caso El trabajo que han hecho Los técnicos de ecuaquímica? Espectacular Esto es lo que nosotros Quisiéramos ver reflejado En todas las fincas Digamos De Ecuador Esto es un ejemplo A seguir Digamos De que Con la ayuda de ecuaquímica Y la ayuda del agricultor Porque también tiene que estar Abierto Digamos A las recomendaciones De la compañía Se llegue a lograr Este tipo de cultivos Gracias ingeniero ¿Por qué? Gracias a ti Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre que trabaja La tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Ecuador agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador agropecuario Con el auspicio de Economía Ecuaquímica La maravilla